Hola, ¿qué tal? Soy Seracín Fernández, coordinador de la red de cuidados de BICUIDA y con este tutorial quería mostraros algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el registro en la red o también la forma de acceder a BICUIDA. Como vemos en la página principal en www.picuida.es, en la parte superior derecha tenemos dos iconos de acceso y de registro. Si es la primera vez que vais a registrar o vais a poder acceder a la red, debéis darle al botón registrarse y veréis que tenéis un formulario que tenéis que completar que incluye diferentes campos. Bien, cada uno de estos campos tiene diferentes opciones, pero es muy interesante ver que algunos de ellos tienen la consideración de requerido, es decir, de obligatorio. ¿Por qué? Porque son imprescindibles para que el proceso de registro se realice de manera correcta. Esos campos son el nombre de usuario, la dirección de email, la contraseña, que una vez que la pongáis aquí tendréis que repetirla después para confirmarla. Y luego tenemos también unos campos que podemos configurar con diferentes opciones. Por ejemplo, pues el nombre, los apellidos, la profesión incluyen aquí un clic, una opción donde podemos configurar cómo queremos, qué nivel de visibilidad queremos con ese campo. Por ejemplo, pues si queremos que el nombre o los apellidos, la profesión, solo puedan ver algunos miembros de la comunidad o nuestros amigos o bien nosotros mismos, pues le daríamos a las diferentes opciones. Si queremos que se haga público, pues lo dejaríamos tal como está. También tendríamos un campo al final que es de texto libre, donde podemos configurar o podemos detallar un poco más cuál es nuestro perfil profesional, nuestras inquietudes, cuándo estamos participando en esta red, etc. Y luego al final, una vez que completamos todos esos campos, normalmente siempre viene una pregunta de seguridad, que en este caso es muy sencilla porque es completar una suma, que lo que hace esa pregunta de seguridad es impedir el spam. Bien, una vez que tenemos todos los campos completados, tendríamos que darle a suscripción completa. Cuando le damos este botón, si todo va bien, nos agradecerá el que no hayamos registrado y en el email que hemos puesto justo aquí, en nuestro email, nos llegará un correo, que es el correo de activación. A veces ese correo puede ir a la bandeja de spam, por lo que os recomiendo que le echéis un vistacito, que lo reviséis por si está en esa bandeja de spam. Si no llega ese correo de activación, es que puede ser que en el formulario algo no hayamos hecho bien. Por eso os recomiendo que cuando vayáis a rellenar este formulario, el formulario de registro, lo hagáis con una mijita de tiempo, porque a veces, pues si en la dirección de email alguna letra no está bien puesta o no lo hemos hecho de manera correcta, no recibiremos el email de activación. Si no recibimos el email de activación, pues no terminaremos de completar el proceso de registro. Bien, una vez que tenemos todo el proceso de registro completado, pues ya directamente nos iríamos a nuestra pantalla principal y en lugar de darle a registrarse, nos iríamos al botón de acceso. En los todos campos, pues pondríamos el nombre de usuario o nuestra dirección de correo electrónico y la contraseña que hemos utilizado. Imaginad que pasa un tiempo, que bueno, que vais entrando periódicamente y que olvidáis vuestra contraseña. Si olvidáis vuestra contraseña, como veis, tenemos aquí un icono, que es contraseña olvidada, al cual, pues le daríamos, haríamos clic en él y en esta cajita de búsqueda incorporaríamos o bien nuestro número de usuario o bien la dirección de correo electrónico con la que nos registramos. Le daríamos al botón verde, obtener una contraseña nueva, y automáticamente nuestra dirección de correo electrónico recibiríamos un mail para que podamos recuperar nuestra contraseña. De nuevo, cambiaríamos nuestra contraseña y nos registraríamos en la red. En principio, esto sería todo. A priori puede ser fácil, pero a veces el proceso, si no lo hacemos, aunque sea despacito, pues quizás puede volverse un poco engorroso porque a veces no sabemos que hemos fallado. A pesar de todo esto, si tenéis algún problema, justo arriba a la derecha tenéis una pestaña de contacto donde podéis poner vuestro nombre, vuestro email y la duda o el problema que tenéis estaré al otro lado de la pantalla encantado de ayudaros. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestro interés y seguimos en red. Un saludo.